Hoy, vocedor de una memoria prodigiosa, aquí escribe la palabra, no me acuerdo, y una atención a los detalles que raya en lo inhumano. Esta mítica portada de Abby Rhodes, no, no es difícil de creer, es Sergio Sepúlveda, en El Hormiguero, a las 8.30, te damos de qué hablar en El 7.